El desafío pasa por lo económico, como cada empresa de Florida no es ajena a la intendencia, a las dificultades y a los desafíos. Además, cajas que están sobreexigidas, que hemos tenido que redireccionar a lo social, a las necesidades básicas, a la oportunidad de trabajo, a instancias que se hacían imperiosas y no nos podíamos hacerlo distraído. Pero confiamos plenamente de que la situación económica va a levantar en general, eso va a generar un marco más positivo, seremos optimistas al respecto, y además con el trabajo que se viene haciendo desde los equipos económicos, desde la Dirección de Hacienda, desde la Dirección de Administración, desde Abastecimiento, con todos los servicios contables, además con una clara indicación de ir ordenando o no, porque la coyuntura nos está exigiendo, como decía recién. Y agradecerle también a todos los amigos, proveedores, clientes, contribuyentes, todos que están dando su granito de arena para que Florida, como decimos nosotros, se levante rápidamente y siga esta senda de crecimiento que tan entusiasmados nos tiene.